Resulta evidente que es necesario dar otro paso hacia la corresponsabilidad en el cuidado y la crianza de los menores, por lo que quienes suscribimos la presente iniciativa coincidimos en aumentar de 10 a 15 días laborales la licencia por paternidad para los trabajadores al servicio del Estado. Indudablemente contribuirá al desarrollo de las familias tamaulipecas. Las y los legisladores de Acción Nacional en Tamaulipas estamos plenamente convencidos de que aumentar la licencia por paternidad para los trabajadores del Estado representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el padre y el bebé, lo que traerá beneficios en el desarrollo social, cognitivo y emocional del menor.